El trabajo legislativo continúa fortaleciéndose con el firme objetivo de promover el desarrollo de los guatemaltecos. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada María Eugenia Castellanos, se reunió con el objetivo de socializar la memoria de labores de las acciones realizadas por la Sala Legislativa durante el 2022. Durante la reunión, la legisladora Castellanos destacó que durante el presente año se celebraron 27 reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, así como el trabajo conjunto y cercano con la ministra de Educación. Por su parte, el diputado Alberto Sánchez Guzmán, junto a David de Chacón, Maynor Berganza y Alfonso Mata, realizaron un conversatorio en el marco del Día de la Autonomía Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tanto el congresista como los académicos egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala analizaron la importancia de la autonomía y su importancia para la educación superior en el país. La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado José Alberto Rivera, realizó dos reuniones este día, de manera presencial y virtual, con el objetivo de continuar con la agenda de trabajo del presente año. Entre los temas destaca la comunicación trasladada por el Tribunal Supremo Electoral, relacionada a una invitación de la Sala Legislativa para conocer avances en los preparativos del próximo evento de elecciones generales. Seguimos trabajando para usted, Congreso de la República. Congreso de la República. Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el punto de elecciones generales. Quiddulzame la República.